Fue importante estar acá, se trajo toda la documentación, hoy día lo que avala que el reconocimiento que da el Ministerio del Trabajo, la Dirección Nacional del Trabajo de las jornadas pasivas que no están siendo canceladas a nivel nacional a los trabajadores del cobre son importantes, yo demostraba acá con crece la documentación, nosotros somos claros la espera nos va a ser eterna, entendemos, igual que la lucha de nuestros hermanos portuarios es exactamente muy parecida pero con la gran diferencia que hoy día la documentación está a favor de todos los trabajadores nacionales del cobre, que estas jornadas tienen que pagarse y hoy día lamentablemente tenemos una mole que es Codelco que se niega al pago total de la jornada y es por eso que nosotros somos también bien respetuosos con la comisión y le hemos dicho que nosotros si no tenemos pronta respuesta, si viene el paro nacional en todas las divisiones tanto de Codelco y las privadas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!